Yo soy Padre David Wells, soy párroco de San Martín de Tours en Gaithersburg, y feliz de compartir con ustedes un poco de mi historia vocacional. Yo nací en Bowie, Maryland, aquí en el estado de Maryland, número 6 de 8 hijos en una familia católica, practicante. Así que desde mis primeros recuerdos, la fe católica ha sido instrumental, una parte esencial de mi vida. Mi tío era un sacerdote, mis hermanos y mi papá son católicos practicantes. Yo fui a escuela católica desde primer grado hasta high school, así que eso es un poco acerca de mi niñez. Antes de descubrir mi vocación, yo estaba estudiando en la universidad de Maryland. Estaba estudiando en negocios internacionales y español. Así que estaba pensando en, después de graduarme, ser profesor de español en la high school donde yo asistí, o tal vez trabajar en la compañía de mi papá de construcción. Pero obviamente Dios tenía otros planes. La primera vez que yo pensé en el sacerdocio, yo tenía como 16 años. Mi tío era sacerdote y él se murió trágicamente. Y en los eventos alrededor de su muerte, y luego la misa de funeral, y todo eso, yo vi por la primera vez el poder del sacerdocio vivido bien. Y el impacto que podía tener en el mundo. Y se me ocurrió, yo no sé por qué, por la primera vez, tal vez Dios me está llamando a ser sacerdote también. Y ese fue un pensamiento que nunca me dejó. Siempre estaba ahí. Para cualquier persona que está discerniendo su vocación, yo diría primero que nada, tener una devoción a Jesús en la Eucaristía. Es el centro de nuestra fe. Jesús nos ama tanto que nos da su propio ser, su corazón sagrado en la Sagrada Eucaristía. Así que si uno está en comunión con Él, con su amor, y recibiendo su vida divina por medio de la Eucaristía, eso es buenísimo. La mejor cosa que uno puede hacer. Segundo, tener una devoción a María. Ella tenía la vocación más grande de cualquier persona. Ser la madre de Dios. Así que si es por medio del rosario, cualquier otra devoción mariana, ella te guiará a descubrir tu vocación también. La madre de Dios. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!